Por camioneros Con esto les cuento todo, por eso me ven con ropa diferente Había ropa tirada en la calle, yo iba a concesionar o a ver los precios de los coches y todo Ah miren, esperen, esperen Voy a empezar, voy a empezar el roleito bonito Ah, perfecto ¿Y aquí qué es Benito? ¿Qué vamos a hacer? El dueño o jefe tiene un medio de ruso Ahí vamos a preguntar bien cómo es el empleo y cómo le apaga Para poder hacer algo nuevo Espero que nos paguen bien y no se den el mismo misterio Vamos, vamos Está bien A ver chicos, vamos a ver qué pasa Muy buenas chicos Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien Creo que sentaron aquí a Benito Exactamente Sí Nos habíamos contactado por móvil y aquí está mi compa Fernando Hola, muy buenas, soy Fernando Estupendo, un placer chicos conoceros Pues bueno, cuéntenme un poco de vosotros ¿Cuánto tiempo lleváis por aquí o qué os habéis dedicado últimamente? Veinte minutos después Me gusta mucho de que, o sea, hasta que no nos conozcamos Si no me equivoco O sea, no seguimos la conversación El móvil, ¿no? Pero va a entrar Algo así Algo así Tengo un chingo de números Vale Ya os he enviado las solicitudes mediante ahí la La tablet Y ahora sí que, como veis en la empresa Ahora mismo estáis en pruebas No tenéis acceso, no lo intentéis porque no tenéis acceso ni a los vehículos En Torre Paleto tenemos un par de furgonetas Una es esa, que se la ha traído Cirilo Tenemos intención de conseguir más furgonetas De adquirir un almacén Y seguir creciendo Ahora mismo estamos con Producto de Agricultura Pero bueno, quién sabe dónde podemos llegar Ya es cosa de todos nosotros como nos comprometamos Exacto, como digo yo, lo que estoy buscando son socios comprometidos Que quieran hacer de esta empresa algo grande Que sean los conocidos por todo el mundo Que todo el mundo acude a nosotros Y ganarnos una reputación Como todos hay que empezar cosechando Hay que empezar cultivando poco a poco También ya es cartel de clientes Se puede ir haciendo, por supuesto, darse a conocer Y ir sumando cositas Claro, bien ¿Querías saber si podríamos iniciar ahorita mismo? Si, ustedes ahora mismo ya están inscritos en mi empresa Todo el tiempo que le dediquen a la empresa Pues será bien recibido Y como digo, yo todo esto a final de semana Haré una valoración Y iré compensando de tal manera Que veo los esfuerzos de cada uno Unos momentos después Ya se va el Benito sin mi Ya quiere trabajar Ya quiere trabajar Ya les veo Si veo Muchísimas energía Me gusta, me gusta Pues allá vamos Nada más Para presentarnos Porque pues no No hemos tenido el gusto Yo soy Fernando ¿Qué tal Fernando? Yo soy Dino Con gusto Yo soy Diego Hola, mucho gusto Diego Hola, hola Fernando, ¿Cómo te llamas tú? Perdón Cirilo, Cirilo Un gusto, un gusto Un gusto Cirilo, mucho gusto Aquí Fernando Un gusto Pues ahí nos estamos viendo Este, un mucho gusto conocerlos Y gracias por Por su tiempo ¿Cómo ¿Cómo lo ves tú? Yo la verdad muy bien Me sorprendió que Gente tan amable en esta ciudad ¿Cómo iría ese carro? No sé, pero están muy bonitos Pensé que nos iba a parar a los otros Le pasé al policía Casi, casi Casi, casi Sí, ya Yo estaba hablando con ellos Y desapareciste de mi lado Y dije Ya nos vamos a trabajar Qué bueno que Que conseguí trabajo Porque ya no podía agarrar ropa De la calle Usada No, ya no tienes que usar ropa usada de basurero Recolectar la basura Ahora vas a hacer el alimento del diablo Eso sí, así me gusta Sabias palabras Sí Ahorita llegando Me pasas tu Tu contacto Benito Por el teléfono Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Creo que si entro Tú no entras A ver, espera Ok, ok, a ver Checamos Ah, pues sí Aquí estoy, aquí estoy Sí me dejaron Me dieron acceso Salió Ranking semanal Esto me interesa Oh, ¿esto qué es? Ah, dan premios Dale, déjate Te dicto mi número, ¿va? Bueno, bueno Como dice Para servicio de taxi A ver, este Espero un momento Lo... Lo adueño A... Mi compañero ¿Resiste la llamada? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? Hey Benito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apaga la camioneta Ah, sí Siempre se me olvida Pero en qué momento ¿Qué? ¿Qué? Oye, sí, ¿cómo llegaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé No estábamos solo Fernando y yo en la camioneta ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Fred ¿Qué pasó ahí? Apareció la llamada Ahí está la bestia Ah, llegaste en esa ¡Oh! 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 Con eso llegaste en serio Con... Ah, sí, sí No No, no, no Pero... Pero... Escucho, me dio... Eh... Hermosa Me dio una llamada Y me pidieron taxi Supongo que es de la empresa ¿No? Sí Está bonito ¿El Benito ya se fue? Mejor nada, agricultor El Benito ya está trabajando ahí Está, perfecto Tenemos aquí la hoz Diego también va a trabajar Y agarramos... Sí, yo agarraría lo que Diego agarre ¡Eh! ¡Eh! ¿Y este menú? ¡Oh! ¡Ah! 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 Ya le entendí... Ya le entendí por qué el Dead Bad Daylight ¿Cómo? ¿Cómo? Ya le entendí por los generadores Fernando, ¿pudiste? Dime... Sí, 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 sí... Ya... Este... Ya te comprendí lo que... Querías darme a entender Ya agarraste el truco Ya, ya, ya... Ya te entendí Sí, sí, sí... Muy... Muy buena referencia a la que dijo Benito, eh Muy buena referencia Uy, 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 uy... Me dijeron... Jajaja Jajajaja ¡Perfecto! Yo trabajaste... Esto antes sabes como que el precio de cada producto Pum Está muy, muy, muy interesante esto, eh Es muy dinámico No, no, a la verdad No me lo acepta Tengo que hacer otra cosa antes Ah No miras que tengo que llevarla en la mano Ah, tengo que llevarla en la mano No manches, bueno, tiene sentido Solo porque vi a Cirilo que lo estaba haciendo Yo te las dejo Ya está, cómetela, no pasa nada ¿Qué? Que te comas mi banana No, no, pero esa de la que Esta historia continuará